Le vamos a dar al Pony que ya intentó destruir la escuela de Twilight La oportunidad de hacerlo una vez más Las Crusaders tienen que salvar el día Por ahí creo que va a ir a Las Crusaders tienen que hacer la suya Tienen que hacer, tienen que salvar el día muchachos Salven la temporada también por favor Vamos, vamos a ver Amenaza nivel Vengadores Ahora sí, episodio número 26 muchachos Vamos Pero lo que a mí me sorprendió realmente es Que se haya aliado con T-Rex Eso, eso fue sucio Eso fue sucio Yo pensé, hasta encontrar un libro antiguo De magia oscura y con eso, pucha Lo debo hacer tal vez Pero que se haya aliado con T-Rex Y que T-Rex le haya dado toda esa información Eso sí fue pasarse de basada Y no lo vi venir a esa parte Ahora sí Episodio 26 Previamente en My Little Pony La magia está desapareciendo En toda ecuestria ¿No aprendimos sobre una criatura Que come magia? Algún pony debería investigar Ah Cosi fue la que les envió a Ipe, ¿no? Pero le mandaba como Uy Ah, pero había escuchado Una parte que es así Había escuchado que tal Hay un rumor que cuenta que tal Y así las Les metía el bicho, ¿no? Y las guiaba por donde ir todo Nosotros iremos Pensé que Starlight Glimmer sería la directora temporal Con ecuestria bajo ataque Los ponis deben estar unidos Necesito a las Crusaders Mis amigos están en problemas Parece que el plan de mi protegida Funcionó después de todo La futura Emperatriz De la amistad Corona de cartón todavía Cosi Globo está detrás de esto Su pupila Normalmente no soy fan de los ponis Pero desaparecer la magia de su precioso mundo Para que ella pudiera atrapar a los seis de ustedes Fue inspirador Nosotros somos siete Sabía que no debíamos irnos Pero Starlight está a cargo en la escuela Pero en cierta forma ¿Cómo no mostraron cómo atraparon a Starlight? Ese es el tema La han nerfeado también a Starlight Supuestamente ella es la que mejor maneja la magia de todas Con los objetos también ¿Cómo? ¿La trampa cómo lo hizo? Entonces supongo que tendremos que abrirnos paso Eso no funcionó No todo se puede resolver con la fuerza bruta Necesitamos magia para escapar Pero no hay magia Quizá haya una manera de salir sin magia Como una palanca secreta O un botón secreto O un admirador secreto Que sepa un secreto sobre ti Pero que diga Tu secreto está salvo contigo Porque lo puse en el tártaro Y tengo una llave Me temo que no Los villanos y monstruos más poderosos Están atrapados aquí Y sin nuestra magia Lo estaremos también A menos que... Tal vez estas criaturas estén perdiendo sus poderes mágicos Pero aún hay magia que los hace ser lo que son ¿Nos vas a drenar? Quizá nos presten un poco ¿Le van a drenar la magia? Disculpe, Cancillor Neyser Espérate, espérate Pero el único ser que puede drenar magia es Tirek ¿Se van a liar con Tirek? No creo Es mejor que te acostumbres a llamarme Tirek Stallion Neyser Planeo estar aquí bastante tiempo Sí Vaya que es un alivio tener a un pony a cargo Con esta crisis mágica Estamos todos muy agradecidos de que cuide de esos No ponis ¿Pero la AEE no lo necesita? Lo que la AEE necesita es un pony que proteja esta escuela De las amenazas en las fronteras de ecuestria En lugar de tener aventuras fuera de ellas Twilight no solo se fue así como así Ella me dejó a cargo Soy su pezoña derecha Otro en la larga lista de errores que la princesa de la amistad ha cometido Ten por seguro que a partir de ahora esta escuela funcionará según las estrictas normas de la AEE Como siempre debería haber sido Bueno, eso suena estupendo ¡Het Stallion Neyser! Ah, la vieja es una... Resentida ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé Pero vamos Tenemos que sacar a Starlight de ahí antes de que regrese ¡Esperen! ¡No! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Esto debe ser lo que absorbe toda la magia de ecuestria! Pero si eso es cierto Twilight y los demás fueron al Tártaro por nada ¿Y si toda la magia de ecuestria se absorbe por ahí? ¡No habrá forma de que regresen! ¡Necesitamos ayuda! ¡Pero Starlight está atrapado aquí! ¡Y no hay forma de avisar a Celestia ni a ningún otro poli! Supongo que estamos solos Sigue cerrada, ¿eh? Al menos tenemos que tratar de salir ¿Por qué? Si Zambar nos dio la espalda Cualquier otro poli también pudo hacerlo ¡Zambar no nos dio la espalda! ¡Zambar es nuestro amigo! Ah, ¿te perdiste la parte en la que dijo que no quería saber nada de nosotros? Tal vez solo dijo eso Para que uno de nosotros pudiera husmear y descubrir qué está pasando ¡Eso! No lo sé Eso suena demasiado inteligente para que se le ocurra a un poli ¡Yo no sabía que Zambar sea nuestro amigo! Todos lo somos Excepto por Kouzi Ese poni no era lo que pensamos que era ¡Ella es la que desaparece la magia de Cuestria! ¿Qué? Lo explicaremos en el camino Pero ahora tenemos que ir con el canciller Nexe ¿Eh? Sé que no le gustan los no ponis Pero si le contamos lo que pasa Él ayudará No sé Estoy seguro de que a todos les preocupa la situación mágica Pero quiero asegurarles que esta institución está a salvo A pesar de la ausencia de su directora Como su nuevo Headstalion Déjenme ser el primero en decir que el reinado de la princesa Twilight ha terminado A partir de ahora esta escuela se adherirá a la doctrina de la AEE Como debería haberlo hecho desde el principio Gracias canciller Nexe por ese discurso entusiasta Sé que es un potro que realmente cree en lo que dice Y cuando dice que esta escuela funcionará de acuerdo con la doctrina AEE Manipuladora total Sé que lo dice en serio Y cuando dice que no habrá más lecciones de la princesa de la amistad En la escuela de la amistad Supongo que es verdad también Eso no es exacto Pero Twilight decidió dirigir su escuela fuera de las normas AEE Y a pesar de que trató de detenerla Las princesas Celestia y Luna confiaban en ella y la apoyaban Se los está poniendo en contra Entonces como sé lo que quiere decir lo que dice Mi pregunta es realmente para los estudiantes Le vamos a dar al poni que ya intentó destruir la escuela de Twilight La oportunidad de hacerlo una vez más Supongo que las cosas tendrán que seguir como Twilight las quiere Lo que incluye dejarme a mí a cargo Buena manipulación Ok Quizá necesitemos un nuevo plan Inteligente Cómo maneja las masas Starlight manejaba las masas mediante magia Con la magia y con el miedo Pero ella maneja mediante la manipulación O sea Ey te conviene hacer esto Etc etc Pero tienes que obedecer esto O sea de esa forma es como maneja las masas Las masas piensan que están haciendo lo correcto Pero no se dan cuenta Oh oh no así no No queremos herir al canciller Sé que Twilight sabrá qué hacer con él cuando regrese Ahora de vuelta todos a clase Ya dejamos que la AE interrumpa nuestros estudios de amistad ¿Por qué haces esto? Pensé que querías tener a un poni a cargo de la escuela Oh claro Simplemente no es quien yo tenía en mente Oh el medallón Ok No puedo dejar que la AE dirija la escuela Si quiero dirigirla yo misma Yo pensé que iba a utilizar el medallón Pero eso es solo el comienzo Verá Si hay algo que he aprendido aquí Es que la amistad es lo más poderoso que existe Y como directora de la escuela de la amistad Ningún poni tendrá más amigos que yo Lo que me va a hacer la poni más poderosa de Equestria Es muy extraño que una niña tenga entre sus juguetes un cráneo Espero que sea un cráneo de juguete Nada más Espero eso Porque como nunca nos han mostrado sus padres Muchos amigos ¿Qué es tan gracioso? ¿Estás feliz de dirigir la escuela? Solo mantengo tibio el asiento de Twilight Aún así es impresionante ¿Hay algo que podamos hacer? Podemos pasar todo el tiempo contigo si quieres ¿Saben qué? Hay algo en lo que necesito ayuda ¡Sí! ¡Sigual! ¡Sigual! Maravilloso Supongo que todos vinieron a burlarse Yo sí me burlaría En realidad hemos venido a deshacer todas estas cadenas y liberarlo ¿Pero por qué? Ahora que el poni desagradable encontrará uno más desagradable Tal vez el poni desagradable no lo sea tanto Mejor dicho El enemigo de mi enemigo es mi amigo Además Nos gustaría detener a Cozy antes de que desaparezca la magia de Equestria ¿Ella también está detrás de eso? Debo avisar a Celestia y a Luna ¿Pero cómo? Sin magia les tomará una eternidad llegar a ellas Aunque es cierto que los unicornios han perdido su capacidad de lanzar hechizos La magia más poderosa de Equestria se encuentra en nuestros... Artefactos El medallón A.E.E. me permite viajar a través de Equestria Su magia funcionó cuando los encadené Tal vez aún tenga lo suficiente para enviarme hacia las princesas Ojalá Espero que lo logre Espero que no regrese y nos vuelva a encerrar Si es que vuelve Todo va a estar bien Twilight y los otros probablemente ya estén en camino A ver ¿Qué van a hacer acá? ¿Estás segura de que hay magia en Cerberus? Clarissa la cerda tiene dos colas Y aunque su voz es encantadora No creo que sea mágica Debemos intentar todo si queremos salir de aquí ¡No lo sé! El tártaro no es malo Podría pasear por aquí por un tiempo Aunque quizá no para siempre Pero así es como será Si mi protegida ha seguido mis instrucciones Esta noche al ponerse el sol Hasta el último vestigio de magia ecuestra Desaparecerá en el éter ¡Para siempre! ¿Has pensado siquiera en lo que significaría perder la magia? Significa que las seis estarán atrapadas aquí para siempre ¡Como yo! ¡Siete! ¡Excepto! Sé que esta es una pregunta random ¿Ok? Sé que es random Es random esta pregunta Pero Yo Recuerdo que Tirek Había dicho que tenía un hermano ¿El hermano también tenía que estar en el tártaro? ¿O el hermano está en otro sitio? Solo para que me Solo Quiero refrescar esa idea ¿Alguno sabe? No, era bueno Entonces al final su hermano no está ahí ¿No? No está ahí Fue perdonado Ok, ok Listo, listo Gracias, gracias, gracias Nada más Ok, solo quería confirmar eso Porque Sí sé que le había traicionado a Tirek Pero no recordaba dónde estaba Si se había quedado ahí O O si se lo habían llevado a otro lado Ok Se volvió bueno Ok Ok, ok Listo Ahora sí, continuemos Y bueno, son siete No son seis Significa que estarás aquí atrapado Solo que nunca cuentan a Spike Siempre Con nosotras No lo había pensado así Entonces, ¿qué hacemos, Twilight? Dash y Applejack casi dejan agotado a Cerberus Si Rarity interviene Creo que pueden hacer que se quede quieto el tiempo suficiente Para intentar lo que tengo en mente Sé que puedo ayudar a los otros monstruos Además, yo nunca los llamaría monstruos ¿Qué hay de Tirek? Tal vez también tenga algo de magia, ¿verdad? Déjamelo a mí Abajo Escuchen todos Ya es hora de mostrar a Ecuestria Que no son monstruos Son criaturas maravillosas y místicas Aunque hoy no es tu cumpleaños Igual te festejaremos Cantaremos, bailaremos Y lo haremos todo otra vez No tiene sentido Ok La única que sí podría escapar Pinkie Pie O sea, la única que podría escapar es Pinkie Pie Porque, ¿cómo rayos entra a lugares que no debería entrar? Ella todavía tiene magia de otro tipo Pero tiene magia, loco Es el arma secreta, exacto Ok, continuamos Más té, princesa Putin Rock Oh, no me importa tomar más Puedo hacer esto toda la eternidad Misión sencilla Para Pinkie Pie Tener a alguien de nuestra edad dirigiendo todo Deberíamos tener un helado social a diario Esa es una idea espléndida, Apple Bloom Pero para ser sincera Con lo que más necesito ayuda es limpiando No digas más Solo llévanos por la escuela Y muéstranos todo lo que quieres limpiar Bueno, de hecho Pueden comenzar aquí mismo No, 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 no La van a cerrar Se ve bastante limpio ¿Creen que pueden engañarme? Reconozco una distracción cuando la veo Exacto Como fue muy simple ¿Por qué el Pony nos lleva de regreso? Obviamente no podemos manejar a Cozy solos Pero no podemos solo esperar ayuda Así que Hay un prisionero más que debemos liberar Uy, supongo que Starlight ¿Es Starlight? ¡Consejan Pony Sol! ¡Necesitar ayuda con el desagradable! No tocar No puede hablar con nosotros desde ahí Hay que encontrar la forma de sacarla ¡Ey! Esto es como el capítulo 12 De artefactos de Kantaka De la clase de Twilight ¿Qué? ¿Qué? He estudiado Los finales ya vienen En realidad yo también lo recuerdo Tal vez Cozy vinculó los artefactos Como imanes místicos Atrayendo toda la magia de Equestria A ese orbe Entonces podemos apagarlo Jalando una de estas cosas ¿Verdad? ¡Claro! Aunque eso causaría Una cadena de reacción mágica Y destruiría toda la escuela ¿Destruir la escuela de la amistad? ¡Ay, querida! El canciller Nexey Estaba equivocado sobre muchas cosas Pero creo que tenía razón La distracción sobre ustedes La distracción no duró mucho ¿Está cada pony listo? ¿Sentado? Bien No sé por cuánto tiempo más ¡Toda la eternidad! ¡Sí, por supuesto! ¡Por favor! ¡Sigue con eso! ¡Es tu turno! ¡Tu malvado centauro! ¡No! ¡Ves donde utilicé a T-Rex! ¡Oh, cachorritos! ¡Eso es! ¡Creo que está funcionando! ¡Vamos! ¡No sé cuánto tiempo puede aguantar! ¡Buen chico! ¡Adiós, amigos! Con suerte podremos volverlos a todos A su maravillosa normalidad pronto ¡Gracias por la asistencia, Surrojés! ¡Yay! ¡Toy like lo hizo! Buena, buena escapada Lo que yo no entiendo Es qué delito debieron cometer Esas criaturas Para estar encerradas Porque de por sí son criaturas salvajes Pero bueno Continuemos Después me... Después pido respuesta, ¿ok? No respondan ahorita Pero continuemos No lo habría hecho sin toda su ayuda ¡No estoy segura de eso! ¿Qué pasó? ¡Se acaba el día! Jared dijo que la magia de Cuestre Desaparecería al atardecer Sin magia no hay forma De que volvamos a la escuela a tiempo ¿Qué significa eso? Significa Que fallamos Después de todo lo que Twilight ha hecho por ustedes ¿Por qué querrían destruir su escuela? ¡No queremos! Tú eres la que usa estos artefactos Para desaparecer la magia de Cuestre ¿Yo? ¡Todos los vimos con sus patas sobre ellos! ¡Todo tiene sentido! Estas criaturas quieren que la magia se vaya de Ecuestrea Porque es lo único que tienen los ponis Y que ellos no Hay un componente mágico Cuando Silverstream y yo nos transformamos Y la amistad de los amigos de John a ser mágica ¡Twilight lo dijo! Y le pagaste enviándola al Tártaro En una búsqueda inútil Para que pudieras destruir Todo lo que ella ha construido ¡Oh! ¡Incluso atraparon a Starlight en esa cosa! ¡Tenemos que defender la escuela! ¡No! ¡No, no! ¡No la escuchen! Manipulación de masa, loco ¡Ah! ¡Galus! Se sacrificaron tratando de salvar a su amiga La profesora Dash siempre dice que no hay nada más leal que eso ¿No deberíamos tratar de salvarlos? Ellos mismos se lo provocaron No hay nada que podamos hacer Eso no parece muy generoso Ni amable Sí, sí Los elementos de la armonía son muy importantes Solo que no son aplicables en cada circunstancia Y como la magia se fue de cuestia No estoy segura de que el árbol de la armonía sea tan útil como la fue Mira, ¿por qué lo invocaste? Ya fuiste ya ¿Puedo utilizar los elementos? ¡Te está pasando! Están brillando como los elementos Creo que el árbol de la armonía los salvó ¡Ay! Nuestra amistad es bastante mágica después de todo ¡Deprisa! ¡Tomen los artefactos! ¿No dijiste que eso podría destruir la escuela? Pero si no lo intentamos perderíamos la magia para siempre Es mejor que se decidan ¡No podemos! 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 Un poquito. ¡Concejal Pony! Es bueno verte también. Regresó la magia. ¡Arruinaron todo! Ahora Twilight y sus ridículos amigos pueden escapar del tántaro. Unas buenas nalgadas. Mis amigos están a salvo. Puedes dejar de actuar, Cozy Glow. Tu gran amigo T-Rex nos contó todo sobre cómo te ayudó a absorber toda esa magia. Pero todavía no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque la amistad solo es poder. Puedes ser la princesa de la amistad, pero como directora de esta escuela puedo tener incluso más amigos que tú. Tú eres la que no entiende, Cozy. La amistad es poderosa, pero los amigos no se hacen por poder. Lamento no haberte enseñado eso. ¡Nos enseñaste a nosotros! ¡No puedes dejar que una mala manzana te haga pensar que fallaste! ¿Y no lo hubiéramos detenido de no haber aprendido lo que nos enseñaste sobre amistad? ¿Honestidad? ¿Lealtad? ¿Generosidad? ¡Bla, bla, bla! ¡Puedo hacer amigos sin usar nada de eso! ¡Y si no puedo hacerlo aquí, lo haré en otro lado! ¿Sí? ¡No lo creo! ¡Uh! ¿A dónde vas? ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero a dónde le van a meter un reformatorio o qué? Me alegra que estés nuevamente a cargo de la escuela de la amistad, princesa. Ahora me queda claro que no hay ningún poni más adecuado para el trabajo. ¡Ah, mira, secretaduán! ¿Qué está pasando? ¡Hola, directora Twilight! ¡Solo estamos practicando para la graduación! ¡Ah! ¿La graduación? Como salvamos ecuestria, pensamos que había terminado el curso. Salvar ecuestria es bueno, pero me temo que tomara más de un semestre a aprender todo lo que hay que saber sobre la amistad. ¡Se los dije! ¡Oh! Su directora tiene razón. Está bien, está bien. Pensé que la amistad era algo que solo los ponis debían compartir entre ellos, pero todos me enseñaron lo equivocado que estaba. Supongo que entender la verdadera amistad puede tomarte toda una vida. Si fuera fácil de aprender, no necesitaríamos una escuela. ¡Ah! ¡La detuvimos todo el tiempo que pudimos! ¡Pero ella nos encerró en este closet! ¿Qué pasó? ¡Todo está bien! Ok, pues... Muy útiles no fueron, ¿ah? Pero... Entretuvieron al menos un poco de tiempo. ¡A Cozy Glow! Todo salió muy bien. En cuanto a Cozy Glow, se los puedo asegurar. A donde fue, no causará ningún otro problema. ¿Dónde? 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 ¿Al tártaro? ¡Por supuesto que ahora es aburrido aquí! ¡Pero al menos no estás en una jaula! La mandaron al tártaro. ¡Hola vecino! ¿Somos amigos? ¿La trataron como adulto? ¡Loco! Yo pensé en un reformatorio o alguna otra cosa. ¡Uy! Bueno, es que... Casi destruye todo un lugar, pero ¿no? ¡Al tártaro, ah! Como en Estados Unidos, claro. Se te juzgan como adulto. No hay más. Dijeron que vi algo más. Repite la escena cuando la magia regresa y mira a Pinky en cámara lenta. Acá, acá, acá. A ver. Ahí está, ahí está. Espera, 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 espera. Cámara lenta dices, ¿no? Pus. Espérate, 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 espérate. ¡Ah! Ya entendí, más o menos. ¡Claro! Se supone que ella es un pony que no tiene magia, ¿no? Porque a Applejack no le parece magia. Pero a Pinky sí. ¿Es eso o me estoy confundiendo? Pinky es pony terrestre y se supone... ¡Exacto! ¡Exacto! La tiene, ¿verdad? La tiene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero aún así ella tenía magia, loco, ¿ah? Porque hacer lo que hizo a T-Rex... En primer lugar ella no cargaba disfraces. O sea, ¿de dónde rey sacaba disfraces todo? Para... para torturarlo y todo. ¿Cómo entró a la jaula sin que abrí la herradura y todo? O sea, de por sí Pinky tenía magia todavía. Más bien la habían nerfeado un poquito, se podría decir, pero... Entonces... Pero... Pero... Mira, cheque, cheque, acá. ¿Tiene magia? Ah, no, pero un poquito más atrás, ¿no? Ahí viene... Pinky, a Rarity... Y a Twilight. Claro, pero que los otros... Buen, buen punto, ¿ah? Buen punto, ¿ah? Se confirma, muchachos, que Pinky está rota. Está muy rota. Dice yo, las criaturas del tártaro están ahí por amenazar la vida de los ponis como lo hizo T-Rex y el oso insecto. Ok. Pucha. Pero entonces... ¿Por qué no está la osa mayor y la osa menor ahí? O el tema es que... Es que si fuera así, habría un montón de animales, ¿no creen? El tema es que la decisión, y ahí voy al otro comentario que mencionaron, de poner a Cozy, ¿no? Cozy, Cozy Glow en el tártaro, creo que es muy fuerte, ¿ah? Porque como mencionan, ¿no? Discord fue apresado y le dieron una oportunidad. Eh, bueno, a Grisales tampoco nunca la han atrapado. A Starlake, por ejemplo, cometió un delito también, pero... Se arrepintió, ¿no? Entonces, Cozy, si quiere ser libre, tiene que decir que, hey, me arrepiento. O hay un programa de reinserción en la sociedad, tal vez. Yo hubiera preferido que le pongan un reformatorio o algo así. Se deja entrever que la decisión la tomó Celestia, ya que Twilight no sabía nada. Y ella es más dura. Envió a su hermana a la luna mil años. Si lo pones así, tienes un punto, ¿no? Enviar a tu hermana a la luna encadenada, pues... Este es como un juego para niños, ¿no? Y enviarlo al tártaro. Tienes razón, una decisión lo tomó Celestia y la otra lo tomó Twilight. Pucha, Celestia sí, para ser jueza. Qué miedo, ¿eh? Pero ya Fluttershy dijo que liberarían a los monstruos. ¿No crees que en la próxima los saquen junto a Terek y Cozy? No, no creo, ¿eh? No creo. Calificación. A ver, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Le voy a seguir dando un 8, ¿eh? Un 8. Siento que 9 sería demasiado. 8 es como que ha cumplido, ¿eh? Y, bueno, ha transmitido de cierta forma todo. Pero siento que tampoco es el mejor final de temporada que hemos visto. Pero tampoco decepciona. El personaje es bueno. Pero no al punto de hacerlo odiar tanto. Hay personajes que tú, pucha, uno comienza a odiar. O decir, pucha, que ya aparezca, gánenlo. Pero un 8.